... Licenciada Elina Rueda, la directora del colegio secundario 2. Estamos en la muestra de talleres y cerrados con actividad comunitaria. ¿De qué se trata? Primero hay que entender que el título que reciben los chicos acá es un bachillerato con orientación en planes y proyectos sociocomunitarios. Eso implica chicos en acción, ya sea en su barrio, en su comunidad, en su escuela, en todo lugar donde implique la cuestión comunitaria. Para eso ellos tienen que aprender a armar un proyecto, a proyectar, para eso tienen que aprender a investigar la realidad. Y para investigar la realidad necesitan aprender todos los mecanismos de investigación que implican desde las diferentes ciencias. Entonces nuestra escuela está organizada de una manera diferente o tiene un proyecto diferente. Tienen talleres integrados, talleres de investigación y talleres de planes sociocomunitarios. Entonces a fin de año lo que se hace es la muestra de esos talleres y en esos talleres se integran las asignaturas, o sea las materias. La idea de todo esto es no solo que quede el conocimiento en la institución, sino ya salir y hacer acción hacia la comunidad. Pasa la comunidad. En otra oportunidad, por ejemplo, se han colocado los carteles señalatorios de todas las calles en el barrio Belgrano, donde todavía no lo tenían, o juegos en parquecitos. O sea, bueno, todo tipo de trabajo que implique trabajo con la comunidad. Ahora los profesores estamos separados por grupos, entonces un grupo de docentes va a trabajar con todos los talleres de los primeros años, de los segundos. Y yo tengo que trabajar, no sé, esto junto con el vice director, con los talleres más fuertes que son los de cuarto y quinto, evaluando esos talleres. Entonces nosotros ahora vamos a ver con los chicos no solamente la cuestión teórica, sino la cuestión también, o sea, qué es lo que han aprendido durante todo el año. ¿Tu nombre? Daniel Toro. ¿A qué curso vas? Tercera, cuarta, turno o tarde. ¿Y en qué talleres has participado? Estuve participando en los tres talleres donde hicimos, tuvimos que hacer un trabajo para presentarlo en la muestra que sería hoy. Y nos llevó tiempo porque teníamos que buscar datos, ya sea en recolección de datos bibliográficos, de libros, internet, etc. También recurrimos a la entrevista y a la encuesta. La entrevista le hicimos a la asesora pedagógica del colegio y la entrevista, la encuesta, perdón, le hicimos en el establecimiento a los chicos. Y sobre la violencia de noviazgo, por qué se da, por qué, a ver, qué problemas trae esto, qué afecta esto en el estudio. Y hemos indagado, hemos recurrido y en el final hemos terminado haciendo que el 50% de los chicos maltratados no se separan de su pareja porque tienen miedo a que le vuelva a ocurrir otro... Cuando vuelvan a ejercer otro tipo de relación, le vuelva a pasar lo mismo. O si no, tienen hijos de por medio y no se encuentran capaces de poder mantenerlos sin la ayuda del otro.